Y en otras cosas, la Catedral del Balompié Azteca se rinde a los pies de uno de los más grandes futbolistas de los últimos años. Cautemoc Blanco, aquel niño que creció en el barrio Bravo de Tepito de la Ciudad de México, recibió el reconocimiento de los suyos. Fue en su humilde barrio donde comenzó a jugar sus primeras cascaritas y fue escalando en el competitivo mundo del fútbol hasta posicionarse como uno de los más grandes del balompié mexicano. Cautemoc Blanco vistió con orgullo la camiseta del equipo de sus amores, las águilas del América, y con el mismo entusiasmo y calidad técnica, se puso la verde y amarillo a propios y extraños. Hoy, esa fanaticada a la que le dio innumerables alegrías, títulos, goles y una que otra controversia, se reunió con el ídolo en el Coloso de Santa Úrsula. Y le rindieron un merecido homenaje a quien es considerado no solo un ídolo, también el más grande futbolista que México le ha dado al mundo en los últimos años. José Luis Muñoz, Cierra de Edición.